... ... Amigos, buenas tardes, buen provecho. Indiscutiblemente que estamos frente a un fenómeno a nivel de la salsa en la República Dominicana. Ya no solo se habla en el país de él, se habla también a nivel internacional. Y tengo entendido que muy pronto va de gira. Ustedes son inteligentes y ya seguro sospecha que me refiero a David, cada David. Buenas tardes para ustedes y nosotros. Buen provecho, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Muy buenas tardes, me siento súper contento de verdad con el espacio al cual me está brindando. Tan joven, tan pegado, con tanto éxito, ¿a qué tú atribuyes esa situación? ¡Wow! Lo despegado lo dice usted. No, no, lo despegado lo dice el pueblo, ¿eh? Lo despegado lo dice el pueblo. ¡Wow, wow, wow! No, me siento súper contento de verdad por el apoyo al cual me brindan toda la juventud, los medios de comunicación que son ustedes y todos esos fans que me siguen ahí en Twitter y Facebook. De verdad que le agradezco todo lo que soy ahora. Pero se decía antes que la salsa no era un ritmo tan contagioso en la República o tan pegado, más bien que la gente no pagaba para ver la salsa. ¿Realmente están ustedes picando los salseros dominicanos? Gracias a Dios está picando, sí. Pero en cuanto a esa pequeña historia que hubo en cuanto a la salsa, no quiere decir que no tenía comida. Simplemente faltaban artistas que se tiraran a querer hacer el trabajo como tal. Y gracias a Dios nosotros los jóvenes estamos enfocados a escuchar toda clase de género y eso es una bendición. ¿Se puede decir que la salsa dominicana, ya se puede hablar de la salsa dominicana con los exponentes que hay, aparte de Michelle y de los demás, ya se puede hablar de una generación nueva que está haciendo salsa y la gente habla de salsa dominicana? Bueno, se puede hablar, se puede hablar porque considero que lo que estamos haciendo se está dando a conocer en el mejor momento, ¿sabe? Nos metieron en un patrón bien hermoso que es los premios soberanos y gracias a Dios estamos también internacionalmente. Lo único que tenemos que darle un chismas de fuerza, pero estamos ahí, gracias a Dios. Novencito, ¿qué edad tú tienes? 23 años. 23 años. ¿Está estudiando? Ah, estoy planificándome en todas las áreas, cuando tenga un tiempo posible sigo estudiando, así que los jóvenes estudien, que el que no estudia se los comen. Te escuché decir que va afuera del país, que va de gira, ¿dónde es que va? Habla, merece. Bueno, próximamente ya, con Dios delante, estaré en Europa en agosto y espero con mucho cariño que todo el mundo se dé cita allí, todos los que estén allí, todos los dominicanos y los que también consuman el género salsa se den cita allí, ya que todo lo que haré allí es con mucho cariño para todos ellos. ¿Te interesa grabar con Sergio George, productor de salsa, famosísimo, de Puerto Rico? No tan solo con él, con todos. ¿Con todos? Claro, con todo el que tenga deseo de superación y el que cante también y que esté ya implantado en el mundo de la muerte. Cuando hacen las fiestas aquí en la República, finalmente sé que hay más compañeros que quieran conversar contigo. La gente está llenando los lugares donde van ustedes, la gente te aplaude muy bien. Bueno, gracias a Dios ha sido un momento bien especial ese, el cual, cada vez que se hace un evento las personas acuden a ir allí y todo eso y de verdad que hay que agradecerlo porque se hace a una equi hora que no es prudente y como quiera asisten allí, o sea, que se está viendo el progreso. Son muy costosas las fiestas con David Cade y con esa tremenda orquesta que le acompaña. A mí me sale costosa la orquesta, no sé yo. Mira, hermano, te agradezco este momento para ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. Quiero que ahora te despidas de toda esa gente que nos está viendo, no solo en Santiago, sino en toda la República Dominicana, la señal de Canal 29, desde el universo y fuera del país. Mandándole un mensaje a la juventud que te sigue y que te admira mucho. A toda esa juventud que ve a ustedes y nosotros, les mando un pequeño mensaje de parte mía. Yo soy un jovencito que apenas inició a los 12 años en el mundo de la música. Nunca dije para atrás, siempre para adelante. Tuve siempre la meta de echar para adelante porque tenía a mi familia ahí detrás. Ahora, hoy en día, estoy manteniendo a mi familia con todo el cariño y el respeto que se merecen y considero que ustedes pueden eso y más. Así que echen para adelante, nunca los vicios y estudien. Gracias a ti, mucha suerte, un joven con mucho progreso. Te faltan muchas cosas que van a llegar al paso. Nos vemos el viernes 26 en el programa En Vivo, aquí en Ustedes y Nosotros. Así es, no se lo pierdan. ¡Dile tú! Gracias, abisito. Damón, está en la cámara, Damón Almón de nosotros. ¿Seguimos? Contigo tenía todo y lo perdí. Me estoy muriendo, me estoy muriendo de celos. Todo, 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 todo lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Tanto que confío en ti. Y mira cómo me pagas a mí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Acabó, también. Gracias.